Se llama Los sonidos del silencio, a la manera de Cedar Juárez, la versión corregida y aumentada. Graba la papá, graba la papá, Morrison, Dracones del amor. Saluda rápidamente, Erick Rolas, Chimodín, Cusano, El Concho, Bombino, Junior, El Gorizco, El Checo, todas las malditas ranas de la noche, San Pedro, Yacuilar, ya pongas a bailar hijos de la tía Cuca. Vámonos a bailar el tema que nos dice, ¿Quieren ver abajo de su joven y de sus sueños? Prefiero, niños locos, el barrio más respetado, odiado, el rata, el negro, perro, el quingo. Contigo estamos en San Juárez, se llama Los sonidos del silencio. Tema para producciones, Aragüiquis y TNA. Vamos a bailar lo nuevo, 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 nuevo. La hermosa Ángel, mi nueva hija, Panamazo, que bella. Aragüis y TNA. Don Marcos, Don Marcos, el sonido arcánico, de Nación Rafa, Nilo, el cómodo. Ellos son los chiquitores. Y un bonito tema. Sonideros latines, búscala. En Puinas En Greñas, Cervasas Y a ver Maldito San Rafael Siempre mandas Que te grabe el mamacita Las Cervasas Siempre contigo Fantasma Fantasma Bachi Miriam Unices Esa San Isidro Paragipi Somor Caini Menuches de guerra Niños malos Sin su carne manamoro Pequeño Christopher Y se paró de morrer Dado sacanel con el panamazo Maldito San Isidro Llegó Gianni Papi Puro Parnasa Maldito San Isidro De los Chupetones Maldito San Isidro Maldito San Isidro Maldito San Isidro Maldito San Isidro Para mí no nos costa Muguias en los baes Maldito San Isidro Maldito San Isidro Maldito San Isidro Gran familia mexicana otra vez, chomocos locos, niños malos, malditos, caputas, crías, en jazz, que me sechó en la canemé, escas y en taz, calacos, ayayines, historiadores, chomocos, bandasma, piojo, la puxe, puxi, cual puxe, donde la puxe, la puxi, y mi ayana, pane, 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 son los sonidos, los sonidos del silencio. De regreso, oigo bandasma, sonidos de los latinos, el tremendo tío, mi compadre, lo digo en el Pistona, la familia Pistomanía, don Asino Barrios de San Diego, huacacos, mercao zapata, ayo, guasi, pase, cachorro, nené, César, Paco, Taya, el Chiru, rojo, sale la guitarrita, de los chupetones, cero por cero, cero, panama primero, los chamos, por m, chitinca, calones, beso, amor, y laurita, siga caminar, y pequeñas nunu, malmanotas, ya llego la chica, chica cumbia, m, 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 fantasma,